Música Vamos a ver cómo es Ah, mirá, son todos Ah, bueno, vale, vale, vale Vale, vale, vale No, no, espera ¿Voy al medio? Amarillo ¿Qué es el verde? ¿Qué es el verde? Vale, en el video ya fue un segundo, ¿sabes? Y no entiendo, ¿cómo funciona esto, chicos? ¿Yo qué sé? ¿El toque? ¡No! ¿Pero dónde es el pecho? ¡No, mira! ¡Dale, de regadito! ¡Dale! ¡Dale, el gato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!